Casa Chagüe 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 .tv. Recuerden también visitar nuestro sitio web en www.radiosuperacionsmc.com y recuerden que nuestros programas nos pueden escuchar y ver a través de Editorial Corporativo de Medios de Comunicación y Radio Superación Medio y Voz de los Grupos Vulnerables. Ahí hay una pestañita a la que le dan clic y nos escuchan inmediatamente en vivo. También les recuerdo que pueden visitar y ver nuestro canal en YouTube para que puedan ver cada uno de los programas que tiene Editorial Corporativo de Medios de Comunicación. Pues vamos a entrar ya con nuestro gran invitado el día de hoy, el licenciado Hugo Jarkin, exdiputado federal y líder social. Licenciado, buenas tardes, ¿cómo se encuentra? Ah, licenciado, ¿se puede activar su micrófono, por favor? Ya, ya. Buenas tardes, Montse, a ti y a todo el auditorio y también pues a mi gran amigo Cornelio Merlín que nos hizo el favor de invitarnos a este programa. Gracias, licenciado. Cuéntanos, platíquenos ahorita usted como este gran líder social que tenemos aquí en el estado de Oaxaca, ¿cómo ha estado usted viviendo la situación de la pandemia? Y sobre todo porque se nos ha pedido, y así lo debemos de hacer, de quedarnos en casa. Pues mira, efectivamente, nosotros impulsamos también esa sugerencia, esa invitación a las y los ciudadanos de que se queden en casa, pero hay veces que lamentablemente muchas y muchos ciudadanos van al día y no pueden dejar de hacer sus actividades porque si no también no llevarían el sustento familiar a sus hogares. Muchas de las veces, bueno, pues es más por necesidad que se sale que por, que por este, este, gusto, ¿no? Hoy vemos ya parques vacíos, calles vacías, todos aislados. Lo que yo creo que nos ha dado resultados a mí en lo personal es siempre la prevención. Yo no he dejado de, de atender las demandas y necesidades de todos los sectores de la sociedad. Seguimos visitando, por ejemplo, los mercados, las colonias, las comunidades, pero siempre, o sea, con la sana distancia, la prevención del cubrebocas, el gel antibacterial, el cloro, este, ahí rebajado, no vayan a utilizar el cloro así vivo. Hay que rebajarlo con un 90% de agua y un 10% de cloro. Se mezcla y ya no sirve el cloro en este caso para eliminar este virus. Pero yo creo que hay una falta de visión de nuestros gobiernos porque decía yo hace unos días en una entrevista, principalmente voy a hablar de nuestra ciudad de Oaxaca, que ahorita ya se disparó a foco rojo nuevamente, pero es por la falta de responsabilidad del presidente municipal en este caso y de su cabildo. Yo, no puede ser posible que cuando se anunció la alerta de la pandemia a nivel mundial, no hayan empezado con una prevención, con una iniciativa de prevención por parte del gobierno municipal. Entonces, ahí, tanto el cabildo como el presidente municipal, pues todos se aislaron. No asumieron su responsabilidad como gobierno. Y en este caso, la responsabilidad como gobierno, tú tienes, cobras impuestos. Te llega recurso del ramo 33, ramo 28 y todos los otros fondos. Este, por lo de menos, es decir, bueno, recibo tanto de recurso propio de los impuestos, pues voy a agarrar de ese recurso y voy a empezar a concientizar, como si fuera una campaña política, pues, ¿no? A concientizar a las y los ciudadanos. Yo, por todos los, yo hubiera hecho, hubiera dotado de cubrebocas a todos los ciudadanos de la ciudad de Oaxaca. Les hubiera yo dotado de gel a todos los ciudadanos. Les hubiera yo dotado de cloro. Y entonces ya a partir de ahí, de la campaña de concientización, hubiéramos empezado a aplicarles multas a los ciudadanos que fueran de la capital que no trajeran su cubrebocas para prevenir. Pero esto lo hicieron al revés. Empezaron a querer aplicar multas, a cerrar negocios, desactivar la economía. Yo siento que el desgaste económico en nuestra capital del estado, principalmente porque hay comunidades que siguen activas, no ha bajado su entrada económica. Porque la gran mayoría se viven del campo, porque tienen otras actividades que no convergen o no se cruzan con mucho acercamiento de gente. Entonces, la economía en Oaxaca está desgastándose más que un 2006. Y esta pandemia, pues, para que se recupere Oaxaca prácticamente nos va a tardar mucho. Licenciado, ¿qué está pasando aquí en Oaxaca? ¿Qué va a pasar? ¿Qué panorama tenemos? Porque Oaxaca, obviamente, pues, es un estado que vivimos prácticamente del turismo. Y ahorita, pues, está parado. Y también la otra actividad económica que tiene Oaxaca es esto del comercio informal. Entonces, ¿cómo va a estar ahí nuestra recuperación? Sobre todo ahorita porque ayer se dio un comunicado por parte del gobierno que a partir del día 20 entramos otra vez en semáforo rojo. También otra situación aquí un poquito extraña. ¿Por qué no el semáforo rojo se aplica desde el momento en el que se está emitiendo este anuncio? ¿Por qué esperar dos o tres días cuando deben de ser medidas inmediatas? Pero aquí, bueno, vamos a hablar ahorita principalmente de la situación. Uno, de que Oaxaca es un estado que vive del turismo y el turismo está totalmente parado. Segunda, la situación del comercio informal que tiene Oaxaca. Pues mira, Oaxaca efectivamente se vive del turismo y yo por eso he exhortado tanto a los empresarios, al comercio establecido y a todos los sectores de la sociedad a los que pagamos predial que hagamos una convocatoria virtual donde no se paguen los impuestos municipales porque si no hay entrada económica como un restaurantero, un hotelero o simplemente nosotros en nuestra vivienda que pagamos el impuesto municipal que es el predial, el barrido, la recolección de basura, que la recolección de basura, el barrido, el alumbrado público, ya no los cobran en otros impuestos. Y también viene un presupuesto dentro del recurso federal que llega a cada uno de los municipios, llega un presupuesto para el barrido, para la recolección de basura y para el alumbrado público. Entonces estamos pagando doble ese impuesto o estamos pagando doble esos servicios. Entonces yo ahí invito a todas las y ciudadanos que no paguemos los impuestos municipales. No nos pueden amenazar, ni intimidar, ni acosar con recargos, con multas de cobranza y todo ese rollo que nos quieran cobrar. No nos pueden obligar a pagar si no tenemos para pagar. Entonces la ley nos ampara en eso, ¿sí? Y este gobierno municipal parece que es todo lo contrario, ¿no? Quiere ahorita, está ya cobrando por sanitizar con una determinada empresa mil pesos para que vayan a hacer ese servicio. Es responsabilidad de él. No, ya como es una medida que se va a quedar al rato cuando tengamos que ir a pagar el predial, que obviamente viene lo del aseo, lo de la recolección de basura, también ya va a venir incluida la sanitación de las calles, ¿no? Exactamente. Entonces es una responsabilidad del gobierno municipal resguardar la salud de los ciudadanos de la capital, así como es del gobierno a nivel estatal, que el gobierno lo está haciendo gratuito, pues, ¿no?, a través de bomberos y protección civil. Pero no puede ser posible que ya ponga una empresa aquí, otra empresa aquí, aprovechándose de la necesidad del presidente municipal y su cabildo. Entonces es una desesperación donde no hay dónde tocar puertas. Lo único que podemos hacer es suspender los pagos municipales, que eso ya depende de iniciativa de nosotros mismos y de responsabilidad de nosotros mismos, y también para fortalecer nuestra economía familiar, porque si pagamos, muchos pagan impuesto municipal o comen, pagan impuesto municipal o siguen estudiando sus hijos. Entonces no podemos estar destapando un hoyo y tapando otro. Aquí, pues, al fin de cuentas, bueno, pues, el gobierno municipal sobrevive ya de un recurso federal, que es a través de nuestros impuestos, y ellos deben de estar pendiente de todos los que nos enfermamos. Hoy vemos que la atención de salud, bueno, pues, hay un desconocimiento total del coronavirus. Vemos familiares, yo te lo digo en mi caso, tengo familiares que se enfermaron como 16 de mi familia en toda la casa. Y ninguno se murió, afortunadamente. Tengo amigos también que por los pulmones que no los fortalecieron, fallecieron. Pero mis familiares se curaron con remedios caseros y uno que otro antibiótico de acuerdo a sus posibilidades. Entonces, falta socializar, falta combatir, falta también la prevención. Hoy vemos que conforme anunciaron el semáforo naranja, pues ya muchos ya no tenían cubrebocas en las calles. Y también la autoridad municipal se desinfló, ya no siguió con esa concientización, ya no están previniendo. Y al revés, al inicio de la pandemia empezaron a regalar despensas a diestra y siniestra, por ejemplo, el presidente municipal y tomándose fotos y haciendo ahí campaña. Ahorita es como necesitamos las despensas. Que afortunadamente, bueno, el gobierno del estado se endrogó ahí con un determinado número de recursos a través del Banco Mundial, pero eso ya es por parte del gobierno del estado. Pero el gobierno municipal no está haciendo nada, está esperando a ver qué hace el gobierno federal, el gobierno del estado, para que de ahí se cuelgue él. O sea, no puede ser posible que no tenga tantita iniciativa para velar por un compromiso que tiene con las y los ciudadanos que votaron por él en la capital del estado. Licenciado, usted desde su trinchera, ¿qué le recomienda al gobierno municipal hacer? Porque sí, como usted lo dice, no está ahorita haciendo nada. Ni bien se alertó que ya se podía, ya estábamos en semáforo naranja, se abrieron negocios, obviamente la necesidad que tiene la gente pues de tener su entrada económica hace que se abran estos negocios, hacen que los tianguis, que los vendedores ambulantes vuelvan a salir porque ya pudimos ver este martes. Pues mira, estoy ahí en los negocios, ¿por qué? Porque prácticamente, bueno, Sí, lo escuchamos. Prácticamente, un negocio es un negocio familiar, que si lo cierras, prácticamente desactivas la economía familiar de esa familia y deja de percibir su sustento familiar. Mejora ese negocio, ponle su tapete, sus cubrebocas, y que no atiendan a ningún cliente si no tiene cubrebocas, su gel, su bote de agua con jabón antibacterial, y con eso estamos del otro lado. La prevención, la educación a la prevención, con eso no hay necesidad de cerrar negocios. Y la sana distancia. Pero si nos ponemos a cerrar negocios por todo y por nada, y no nos acostumbramos a esta enfermedad que ya llegó para quedarse, pues prácticamente nos vamos a morir de hambre por cerrar todos los negocios, principalmente de primera necesidad. Sí, porque al final de cuentas tenemos que aprender a vivir con el virus, ¿no? Entonces no vamos a estar todo el tiempo encerrados, tenemos que en dado momento retomar nuestras actividades y reactivar la economía. Entonces, como usted lo está diciendo, pues ¿cómo lo vamos a hacer? Pues teniendo todas estas medidas de precaución, de prevención, siendo más limpios, ¿no? Entonces, aquí también entraría un poco lo que es Secretaría de Salud para empezar a regular esto en los negocios. Efectivamente, entran todos, desde el gobierno municipal, dotando a la gente, concientizándola. Por ejemplo, yo te digo, yo les hubiera dado un litro de gel por familia. Ah, se les acaban, ya lo tienen que comprar ustedes, ¿eh? Bueno, estos cubrebocas son para que empiecen a utilizarlos y ya de ahí, si se caduca, bueno, ustedes ya lo tienen que con su, que empezar a, a comprar. Este, el cloro, o sea, todo lo que es el tema de prevención, el cabón antibacterial, bueno, pero ya, por parte del gobierno, no me vas a poner peros, porque ya te concienticé, ya te enseñé cómo se utilizan estos productos para la prevención. Incluso hasta caretas, pues, o lentes, ¿sí? Porque también no nada más es el cubrebocas, también hay que protegerse los ojos, porque el virus entra a través de los ojos, a través de la nariz y a través de la boca. Entonces, pero, hoy es un tema desesperante porque nuestro gobierno municipal, principalmente en la ciudad de Oaxaca, no está haciendo nada, pero sí está pensando en cobrar impuestos, 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 ¿y de dónde? Sí. Incluso él mismo, creo que se olvidó que era presidente municipal y se fue a resguardar a su casa. De ese tamaño es la gravedad que tenemos hoy en Oaxaca de Juárez. Claro. Yo me admiro de muchos municipios, por ejemplo, Sachila, se resguardó bien, llórale, y con cubrebocas y todo, y te toman la temperatura, pero ahí están resguardando su comunidad. En Oaxaca de Juárez, pues, ponen filtros, pero esos filtros, este, están dos, tres horas activos, dos, tres horas descartas, descansan, pues, no hay un filtro realmente con responsabilidad. Claro, el filtro debe ser permanente mientras haya el flujo de personas. Otro horas del día y constante, estar constante con mucha responsabilidad. El que esté en un filtro debe estar pendiente que ni uno solo pase con cubrebocas, sin que se le tome la temperatura, que se sanitice su vehículo y todo. bien, van de paso, órale, vámonos. Van a entrar a la ciudad, órale, de acuerdo al protocolo de prevención, pero no lo están haciendo, Monce. Entonces, es un tema de desesperación. La gente, pues, hay veces que no estamos acostumbrados al cubrebocas y pues decimos, pues, ya me caloricé, pero también hay que educar a la gente que ese cubrebocas se lo ponga cuando va a platicar con gente o va a estar cerca de gente o en espacios donde se va a rozar con gente. Pero cuando hay un espacio al aire libre que está solo, que va caminando en la calle y no hay nada de gente, bueno, no hay necesidad del cubrebocas. El cubrebocas es para protegerse cuando entras a lugares cerrados, cuando entras por ejemplo en un centro comercial o en una tienda ahí de esas de conveniencia este a un mercado, o sea, eso es la prevención. Pero eso muchos de los ciudadanos no lo saben y quieren cargar un cubrebocas a las 24 horas del día estén solos o estén donde haya gente. Entonces, también el cubrebocas se satura y se desechan. Ahora, ¿te imaginas la contaminación que va a haber de tantos miles de millones de cubrebocas que ya se están desechando? Esa es otra consecuencia también. Exacto. Pero, o sea, irresponsablemente nada más muchos dicen, bueno, ya tantas horas y lo desecho y otras horas. o sea, se impulsó ahí el cubrebocas con, de tela, lavables. Pero también dicen que el virus es a 4 nanómetros. O sea, entra ese virus en un, en un orificio que no lo alcanzamos a ver con los ojos. Claro. Sí, sí, sí. Entonces, prácticamente dices tú, bueno, pues hay que hacer cubrebocas de tela con dos, tres telas y que se adhieran ahí para tapar, ¿no? Pero siempre y cuando hay que prevenir. Y yo repruebo a nuestro presidente municipal de que no haya hecho algo para prevenir este virus, para concientizar. El mínimo hubiera regalado algo obsequiado. Bueno, no regalado porque es de nuestros impuestos, de ahí de nuestros impuestos que nos... Pero si ya nada más ya vieron la situación que hubo con los policías que ni siquiera estaban dotados también de cubrebocas. Sencillamente eso, pues, ¿no? Satanizó un mercado de abastos, siendo que en el mercado de abastos no fue el primer brote de, 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 de coronavirus, sino que primero fue la ciudad, el centro de la ciudad y después ya que íbamos en la fase 3 entonces empezaron los brotes en el mercado de abastos. Y Sataniza principalmente el mercado de abastos, el centro comercial más grande de nuestro estado donde convergen ciento, miles de productores del interior del estado, no nada más desactivó la ciudad de Oaxaca económicamente, desactivó a muchas familias que son productoras del interior de nuestro estado, que ya tenían un calendario de cosecha. Entonces, ahí es desesperante la falta de responsabilidad, de visión, de compromiso social. Sí, porque por ejemplo si ya tenían sus productos pues muchos se lo echaron a perder. ¿Cómo vio usted esta parte cuando ellos deciden hacer un, un calendario y un horario para que la central de abastos trabaje o trabajara en su momento? Mira, nosotros, yo en lo personal me sumé. también había horas de que pues ya no tenía ni por qué estar abierto al mercado pero como es el uso y costumbre pues se alargaban mucho. Entonces, le entramos al horario, le entramos también al cierre de ahí de miércoles, domingo, le entramos también al cierre de los tres días para que sanitizaran todo el mercado de abastos, le entramos también los otros miércoles consecuentes pero prácticamente mira, si en el mercado de abastos en esos días antes de la pandemia trabajaban 25 mil, 30 mil comerciantes, cuando se anuncia la pandemia también se reduce la cantidad de comerciantes que iban a expender sus productos al 50% en automático con la gente se resguardó en su casa no podía ser posible que se cerrara el mercado de abastos pero aún así tomamos y asumimos la responsabilidad de cerrarlo. Ya después acordamos que se abrieran porque argumentamos que si en la zona húmeda son 500 puestos o ya no llegan los 500 puestos llegan 200 o 150 entonces menos de la mitad que guardaron en su casa que son los que tal vez tienen solvencia económica para irse la pasando ¿no? Otros 150 200 pues van al día entonces no podíamos quitarle o coartarle el derecho a esos 150 por eso acordamos de abrirlo de nuevo pero con el compromiso que tuvieran todo su equipo preventivo desde cubrebocas gel jabón antibacterial con agua azucareta ¿sí? las carnicerías que se protegieran también ahí con plástico las que serían los productos lácteos entonces todo eso si no lo tenían se les iba a clausurar su negocio o sea para que también asumieran su responsabilidad y ahorita si vas al mercado de abastos yo no te puedo decir tampoco que hay un 100% ¿no? porque hay veces uno que otro se sofoca y eso pero sí te puedo garantizar que hay un 80 90% que ya están asumiendo esa responsabilidad de la prevención por eso mismo ya estamos un poquito más tranquilos y compañeros que paso yo cuando voy al mercado de abastos les digo tu cubrebocas protégete para que me protejas y pero así en forma de chascarrillo para que no sea así como una imposición pues no échale ganas porque vamos a salir adelante eso a nosotros a mí en lo particular pues me ha fortalecido mucho porque estamos atendiendo o sea yo nunca me he aislado y yo no digo que soy inmune pero sí hay que orientar a la gente salir porque hay una responsabilidad como líder social hay una responsabilidad porque si no salimos no los encauzamos no los direccionamos no los no los principalmente no los concientizamos pues la gente también hace lo que quiere y si la gente una otra gente que se lo ponga pues no le hacen caso pero creo que a mí me tienen un poquito de confianza y respeto como yo se los tengo a ellos ya les sugiero amablemente y hasta sonrío y le digo échale ganas mira yo vengo protegido y tú tú que tratas con la gente ponte tu cubrebocas protégete entonces ya con eso en esa forma pues la gente también como que se siente mal y ya dice si tiene razón me lo pongo de un amigo a otro amigo ¿no? exactamente son camaradas pues yo nací me crié en el mercado de abasto yo no puedo renegar de mi origen pero también todos esos amigos y amigas pues tampoco quiero que se enfermen claro oye y bueno hablan siguiendo platicando del mercado de abastos sobre este incidente que hubo del incendio que se tuvo pues mira lamentablemente yo le dije al presidente municipal a su directora y a su director jurídico que era un error cerrar el mercado de abastos o cerrar las áreas del mercado de abastos pero lamentablemente no hacen caso yo que nací me crié ahí y hasta ahorita afortunadamente sigo yendo ahí tengo toda la experiencia y conozco todos los rincones del mercado de abastos conozco las actividades de cada una y otra área les dije tengan cuidado porque es un foco de una bomba de tiempo la electrificación es una bomba de tiempo que no haya pasillos libres para pasar en una contingencia pero aún así las autoridades han permitido que se invadan todos los pasillos no es un tema de los líderes que se ponen y invaden no ¿quién es el que permite? pues la autoridad la autoridad propicia todo y en este caso del del incendio pues la autoridad alcahueteó que cuando estaba cerrada un área sin comerciantes pues soldaran una caseta y es lo que propició el incendio entonces no hubo nadie que auxiliara en ese momento para sofocar el fuego pues no fue tarde 8 entre 8 y media 9 de la noche que a esa hora pues el mercado todavía está vivo pero como lo cerraron pues no hubo nadie quien sofocara esa primer caseta y ahí están las consecuencias son más de de 150 puestos los que perdieron su mercancía y mínimo cada puesto tenía un millón de pesos y ahora quien les va a reponer ese millón de pesos ahora el presidente municipal brilla por su ausencia permitió que ahí un sindicato entrara y amenazara a todos los comerciantes y levantaran todos los fierros quemados el que se aprovechó fue el del sindicato y intimidando y acosando a a este a todos esos comerciantes que perdieron toda su mercancía para levantar todos esos fierros y venderlos por fierro viejo dicen pues que tanto se puede ganar pues nada más no sea como está el kilo de fierro pero si sacaron más o menos como unas 3-4 toneladas de fierro entonces se llevaron su buena lanita ellos sí y lamentablemente la gente que perdió pues su mercancía en este en este incendio ¿no? exactamente y ahorita pues quién les va a dar un puntero para que empiece nadie por ejemplo a través del gobierno del estado de la secretaría de economía pues sí está el apoyo pero tienes que traernos todos sus documentos y si todos sus documentos estaban ahí en su caseta o se quemaron no tienen cómo comprobar a través del gobierno municipal que su responsabilidad es reparar el daño pues dice les vamos a construir sus casetas les construo quién sabe también si le dé tiempo construir a este gobierno a no ser que aquí no es nada más construirles las casetas es realmente reponer toda esa mercancía reparar el daño total entonces y te apuesto así que así como vamos ni les va a dar tiempo construir las casetas ni les va a dar tiempo bueno ya no les va van a reparar el daño para para reembolsarle un recurso y y este y cómo se llama y reactiven su economía o recuperen o vuelvan a invertir con este recurso su este en mercancía para recuperar y empezarse a instalar este no les hasta ahorita no les han asignado un espacio digno para a ver dónde van irse a vender para que empiecen a llevar el sustento familiar a sus casas ahorita muchas de esas personas están vendiendo lo poco que tienen para sobrevivir porque el gobierno municipal ni ha ni ha visto un área para que esos preventivamente este o temporalmente se instalen para vender sus productos y la otra no ha iniciado la construcción de las casetas y la otra pues tampoco les da ahí un recurso en lo que se reactiva pues tengan para para comer antes cuando estaban ahí antes que levantaran todos los fierros ah bueno pues llegaban amigos familiares comerciantes organizaciones les llevaban de comer pero como ya se fueron cada quien a su casa pues ya no saben ni dónde están pues ya no se les puede apoyar pero yo agradezco a todos aquellos que solidarizaron con nuestros compañeros comerciantes principalmente en esa zona del incendio pero la responsabilidad de todo es del presidente municipal porque también retiró a los policías porque no querían que se contagiaran ¿cómo no se van a contagiar los policías si efectivamente lo que tú me decías sin protección sin prevención entonces pues los mandaron a la guerra sin fusil entonces pues todo eso dices tú ¿qué nos pasa en Oaxaca? ¿qué le pasa al presidente municipal? ¿qué le pasa a sus asesores? no nada más es llegar a un ¿cómo queremos que la ciudadanía entienda si nuestras autoridades no están poniendo el ejemplo lo están haciendo ellos agarran y se van a hacer su cuarentena pero ellos se supone que tienen que estar trabajando por el bien de la sociedad sí he visto que tienen sus reuniones de cabildo por Zoom y todo esto pero no es nada más tener las reuniones por Zoom es realmente salir y trabajar así como lo hacían desde campaña que iban y tocaban y hacían sus recorridos por las colonias entonces ahorita es realmente voy a trabajar por la ciudadanía me protejo y salgo a hacer algo por mis por mis paisanos como decimos acá pues sí efectivamente mira yo estoy desesperado y muy indignado porque el cabildo desconoce la problemática de nuestra ciudad el presidente municipal aunque haya nacido en Oaxaca desconoce la problemática de nuestra ciudad y no están asumiendo su responsabilidad no están desquitando el sueldo que están percibiendo al contrario se están robando el dinero de nuestros impuestos las calles destrozadas los semáforos no sirven el alumbrado público no sirve los policías son ciento y tantos doscientos policías para toda nuestra ciudad en las agencias tenían cuando tenían ahí unas patrullas pues ya las patrullas se dispersaron no cuidan ni el primer centro de la ciudad ni las agencias o cuidan la ciudad el primer cuadro de la ciudad o cuidan las agencias claro no se dan abasto no se dan abasto entonces más policías carga ahí este como escolta al presidente municipal y todos sus funcionarios hasta de choferes en vez de que los estén en vez de que los estén este protegiendo a ellos pues si ellos se sienten que no son delincuentes y están bien bueno pues que tanto se cuidan al contrario este ciudadano o funcionario que asume una responsabilidad y le sirve a su pueblo no tiene necesidad de protegerse ni de andar ahí con escoltas mandando un mensaje de poderío o porque soy funcionario ahora traigo tantos escoltas no o un buen carro no tienen que andar gastando de más tienen que ser austeros tienen que este demostrar que si están respaldando al presidente de la república en la cuarta transformación en la austeridad pero todos son austentosos no se miden son prepotentes son altaneros no resuelven nada están por estar sin capacidad vemos un Oaxaca abandonado yo decía que Fraguas estaba jodido hoy dice quítate que ahí te voy este salió más más delincuente el pinto que el colorado no puede ser posible entonces de mi parte hay una gran impotencia que yo invito a las y los ciudadanos de que se me pongan las pilas que encaremos juntos y que no no paguemos impuestos municipales y yo me comprometo a encarar y ir al frente ante cualquier injusticia que haga este presidente municipal en el cobro de impuestos ese es mi compromiso con las y los ciudadanos yo no ni les voy a cobrar ni les voy a pedir dinero ni nada mi pasión es servirle a la gente y eso es mi compromiso yo desde que tenía yo los escasos 12, 13 años de edad desde ese tiempo yo ya organizaba y organizaba a los jóvenes me metía yo siempre he estado en contra del sistema en contra del abuso en contra del acoso de la intimidación a la fuerza porque si te piden un peso a la fuerza ya es extorsión y denúncialos no puede ser posible que te cobren por nada y nada más sean esos son dirigentes yo soy líder se los aclaro ¿sí? para que este y yo no cobro y nunca he cobrado nada por un favor o por una gestión que hago ¿sí? yo los invito más a que nos concienticemos y entre más conciencia hagamos pues más vamos a salir adelante organizados respaldándonos unos a los otros ya que nos está usted invitando este licenciado Hugo Jarquin y que nos ha nos abre este panorama para que nosotros como ciudadanos no nos dejemos ni asustar ni tengamos este miedo de las autoridades pues a la situación que estamos viviendo y no contamos con el apoyo de ellos y que nos nos contagie a usted este este ímpetu ¿no? y esta esta sí esta esta emoción por por ver por nuestros derechos ¿por qué no hacerlo a través de editorial corporativo de medios de comunicación usted? y hacerlo cada semana que nos esté usted invitándonos usted usted animándonos usted esté retroalimentando de esta de esta información a todo el auditorio que tiene editorial corporativo de medios de comunicación porque como lo dice nuestro eslogan Radio Superación medio y voz de los grupos vulnerables y la ciudadanía sería para nosotros realmente un placer tenerlo cada cada semana si así le fuera a usted posible por su agenda y por sus múltiples actividades que tiene pero velar velar por la gente que Radio Superación ve que es a través de estos grupos vulnerables y de la ciudadanía efectivamente mira yo te tomo la palabra este indiscutiblemente principalmente yo ahorita te decía yo de que mi principal objetivo es que a nadie se le agreda sus derechos y si alguien está mal y hay que hacerlo entender bueno pues hay que hacerlo entender porque nadie puede estar por encima de la ley y por encima de los derechos de alguien eso yo lo tengo clarito que muchos tal vez dicen oye pero tú eres esto tú eres lo otro pero eso dicen que dicen en la realidad Hugo Jarquín ni pide dinero ni se vive de la gente ni nada si ni lo que tengo es a costa de la gente lo que tengo es con el sudero de la frente a mucha honra si y en mucho sacrificio yo les quiero decir que yo trabajo desde las 6 5 de la mañana hasta las 12 1 y si es posible dormir unos 3 4 horas y muchas de las veces en carretera si sin llegar a nuestras casas una semana sin estar conviviendo mucho invirtiendo el tiempo en otras cosas siempre estamos velando por el bienestar de las y los oaxaqueños si y de todo aquel que nos solicita el apoyo y todo aquel que necesite algo independientemente del nivel económico que tenga tampoco aunque tenga dinero no le vamos a ir a pedir dinero por el favor que le hagamos clarito al contrario tal vez lo concientizamos que nos apoye para darle a alguien que no tiene y él directamente que lo entregue pero que tengamos el vínculo para que todos salgamos beneficiados todos tenemos algo que aportar tiempo esfuerzo de acuerdo al nivel académico que se tenga o el perfil que se tenga nos podemos poner al servicio 2-3 horas para que salgan otros beneficiados hay que sumarnos si ese es el éxito dibujar que no tiene este complejos ni temores por encarar o hacer las cosas cuando se quiere hacer algo con pasión con voluntad con entusiasmo todo se logra sin tanto los que tenemos la oportunidad y la fortuna de conocerlo sabemos muy bien su trayectoria sabemos cómo se se mueve usted en este ámbito siempre velando por los intereses de la ciudadanía oaxaqueña y con tal con completa libertad anda usted en la calle de una manera pues muy muy sencilla siempre ayudando a quien así se lo pide pues por ejemplo ahorita no te no te entraba yo al zoom porque venía yo atrás de una moto ¿no? fíjate para muchos Hugo Jarquin anda en carros del año ¿no? con dos tres guaruras no venía yo en una moto y eso la moto es de un compañero que trabaja ahí con nosotros entonces pero no no tenemos complejos ni temores ni tenemos ese ego muy arriba por lo que ya fuimos por lo que somos al contrario siempre es a ras de piso y entre más humildad se les este se demuestre ante la gente o se actúe con más humildad o sea eso nos da mejor este recomendación como seres humanos y yo los invito que nos pongamos el corazón la mano en el corazón y le tendamos la mano a todo aquel que necesite pues ya está usted aquí más que invitado ya tiene usted aquí su su silla en esta en esta cabina y así como usted lo acaba de decir pongámonos la mano en el corazón en el espacio de de Hugo Jarkin que va a tener aquí en Editorial Corporativo de Medios de Comunicación para animar a los ciudadanos a que no se dejen a que estén bien informados sobre todo porque a veces caemos en esta mala información y el licenciado Hugo Jarkin pues nos va a abrir este panorama y nos va a tener bien informados y nos va a animar a que sigamos trabajando de una manera sana y responsable licenciado pues ya para para despedirnos algunas palabras que le tengo a usted al auditorio pues que no se acomplejen mucho ánimo mucho entusiasmo en contra del coronavirus o es el coronavirus o somos nosotros ¿sí? y dentro de ocho días ya les vamos a dar la receta de las vaporizaciones este las tomas ahí de los tés que se han curado familiares y amigos y han prevenido el coronavirus desde el primer síntoma del primer síntoma de la de que ya te empieza a arder la garganta desde la calentura desde el dolor de cabeza o sea desde el primer síntoma si lo empezamos a atacar se va a ir debilitando el virus pero tenemos que empezar de entrada con remedios caseros con un médico de cabecera indiscutiblemente para ver los antibióticos que nos va a aplicar y ver que que este que enfermedad crónica degenerativa tenemos yo les puedo decir ahorita prácticamente que yo tengo he tenido compañeros hipertensos diabéticos este o enfermos de los pulmones obesos con colesterol con triglicéridos que gracias de Dios se han salvado entonces pero eso sí con mucho entusiasmo con fe de vivir con fe de superarnos con fe de encarar ese ese virus que nos está quejando a todos y todos estamos en la tablita este virus no ve ni ricos ni pobres ni de media ni de media altura no sino que económicamente media entonces esto ve parejo no distingue a nadie pero eso sí hay que cuidarse hay que cuidarse prevenir y dentro de ocho días bueno pues ya estaremos dando ahí algunas recetitas caseras para que nos protejamos y también algo de prevención para que podamos ahí encarar y seamos un poquito inmunes a ese coronavirus que tengan muy buenas tardes Monse Merlín amigo con mucho cariño y afecto espero vernos pronto y este cuando cumple años este 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 medio Monse pues estamos el realmente editorial corporativa de medios está tomando ahorita su segundo aire y estamos inaugurando todos estos estos programas que tiene editorial pero el 23 de julio se cumplen cinco años bueno pues hay que prepararnos para julio primeramente ya haya pasado la pandemia y si no pues hacemos de todos una convivencia pero están a distancia si exacto o a través de zoom no no en sana distancia lo podemos hacer aquí en el rancho hay mucho espacio ah bueno sobra espacio ahí entonces tenemos espacio de sobra este prácticamente son 100 metros por 40 de ancho podemos hacer guardar la sana distancia y no pasa nada entonces lo importante es convivir participar o sea está aquí abierto y yo te presumo tantito todo ese espacio irá ah no sé hay bastante espacio licenciado entonces este entonces si hay todo ese espacio si guardamos la sana distancia de aquí a esa fecha pues y no tienen donde hacerlo ahí bueno pues nos trasladamos los micrófonos para acá y todo el equipo y desde aquí lo hacemos hombre con mucho cariño y afecto es más este espacio este espacio afortunadamente se hizo con mucho esfuerzo y mucho sacrificio pero no estamos cerrados también a que estas instalaciones se pongan al servicio de los que lo necesiten sin cobrarles un peso pues para que para que se van a decir oiga es que usted dijo que se ponía a disposición y ahora nos está cobrando no sin cobrarles ni un peso hombre ahí está a disposición este espacio que con mucho esfuerzo y mucho cariño lo construí bueno y todavía falta mucho pues pero de aquí a que lo vamos sacando adelante bueno pues ahí está para los amigos y para los que no son amigos también hay que conquistarlos sí hay que conquistarlos porque nadie les hace caso a esos que nos critican pues están frustrados también afortunadamente dicen que no tengo estudios pero ya vamos en sexto semestre de de administración en la guapo entonces esperemos ahí de esa licenciatura ya tener el título y decirles ahora si ya tengo título me adoptas o me aceptas ¿no? porque no me aceptaron porque dicen que no tengo título bueno ya vamos a tener título primeramente Dios y vamos a estar al nivel por si no creen ellos que estoy en el nivel de ellos bueno pues hay que echarle ganas ah perfecto y después ya y después ya iremos a festejar y ya se tituló claro y decirles que el título no hace al hombre o a la mujer lo más importante en la vida tener visión tener proyecto tener responsabilidad y tener pasión por lo que haces con eso me despido Monse muchas gracias licenciado muchas gracias por habernos permitido platicar con ustedes y ya ya quedamos licenciado en que lo vamos a tener aquí cada semana en alguna en alguna cápsula en algún este aunque sea media hora con algún título especial con con este un programa especial de de usted para que nos siga compartiendo todo lo que usted sabe y nos siga usted animando como ciudadanos ahora ahí estamos a la orden Monse muchas gracias de su parte muchas gracias hasta luego hasta luego éxitos gracias Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presentó ¡Suscríbete al canal!